Los estudiantes del proyecto ENACTUS de la Universidad del Valle de la Región Sur serán los representantes de Guatemala en la competencia mundial de ENACTUS en Sudáfrica gracias al proyecto SHABAJ. Este consiste en apoyar a un grupo de mujeres en la aldea SHABAJ, Santa Polonia, para impulsar la venta de sus productos artesanales. Este proyecto fue impulsado porque nos dimos cuenta de que una de las necesidades básicas es que el 80% de las mujeres no pertenece a la población económicamente activa. Entonces quisimos buscar cómo las señoras generaban ingresos pero estando en sus hogares sin necesidad de dejar a un lado a la familia cubriendo siempre las necesidades del hogar y también generando ingresos. Entonces, cada una de ellas tiene habilidades especiales como tenemos los desfiles, también tenemos flores vistosas y los productos de barro que van desde ollas hasta candeleros. Todo inició por medio de INGUAT. Ellos nos comentaban, nosotros tuvimos el acercamiento a ellos gracias a la competencia 2013, a la mundial 2013, nosotros pedimos a ellos ayuda para los souvenirs que íbamos a llevar a esa competencia, que fue en Cancún. Entonces, se acercaron a nosotros, explicamos de qué se trataba en Actus, cómo era que trabajábamos como comunidades y que nosotros también buscamos el desarrollo socioempresarial de las comunidades. Entonces, ellos nos comentaron de Shabbat, de Santa Polonia y fue así como nosotros tuvimos el acercamiento a la comunidad. Y el siguiente paso sería formar una cooperativa. Las 16 señoras que están trabajando junto con nosotros, formar una cooperativa para ir poco a poco nosotros dejándolas y que ellas puedan ser capaces de vender solas sus productos. Para nosotros es muy satisfactorio representar a nuestra universidad y más a Guatemala, que es nuestro país. Es muy agradable y satisfactorio ya que le ponemos mucho esfuerzo a los proyectos y lo mejor es que podemos hacer a muchas personas. Vamos a darle con toda la competencia y esperamos el apoyo de todos para que nos den ánimos ahí.